Aaaaah, no nos nada más, vamos a... Veamos, I搬 ver el ancho más difícil, es que su famoso. Ok la emisión deberia haber llegado. Y ya challenging me conviven Por eso si es tío te almendren tra phenomenon en eh... Y ya振 que oj, esta es otra misión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cabrón! Sí, no hay nada No viene, no viene Vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Te miedo, me miedo No, no os traemos Si fue Desenvolviendo target para estripe Quedó una nube ¡Las dos puntistas más! ¡Las dos puntistas más! ¡Plado de huiles! ¡Solviendo smoke! ¡Papéitáte, vas! ¡Chantar de castigo! ¡Papéitáteos! Campero marica, por andar de Campero marica, escuchaste huevon Campero marica, Campero marica Seguimos, 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 donde estan los otros, seguimos Mandé chopper, mandé chopper tío Mandé chopper tío, ah Roger that Uy, huefuta Ahí dentro, ahí dentro, ahí dentro En la torre, en la torre En la torre, en la torre, en la torre abajo ahí Puta No voy a ir, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir Cover, 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 cover 10 towers, 10 towers No hombre, estoy dentro de la torre Ah, le llevamos a la torre a nosotros Ah, pero si es lindo We play yo, we play yo, we play yo No, Harry come, no, Harry come Le dieron la vuelta de la torre La torre, la torre, la torre La cariña, aero, blu Ahí, ahí ¡Bomb, bomb, bomb, bomb! ¿Qué? ¡Bomb, bomb! ¡Estoy hit! ¡F***** hit! ¡Ey, un cubo, mar! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Abajo! ¡No, no, mi amigo! ¡Adentro, adentro, la torre, la torre! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡El mecenas subicaba! ¡No lo veo! ¡Está aquí, está aquí! ¡Sí, sí, está aquí, está aquí! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡No, i'M trigping, escapar, abajo! ¡Ey! ¡Ay! ¡Chubl niye desde Panela! ¡Ú, chus in! ¡Volvido ¿es München convegó atrás? ¡Gracias, vay, vay, vay! ¡Ah! ¡ıyla ahí arriba Berta! ¿Fl apprent 건 los míos, allí? ¡Ajín! ¡No, arriba, arriba, arriba! SON ALIED PLUSTER STRIKE ARRIVING YOU STUPID MOTHERFUCKER STUPID MOTHERFUCKER I NEED ICE No, I didn't know you guys in a minute I need ice I don't want to kill me I don't want to kill me I have a country I need ice yo necesito ace que me lleven nido que arros son me esta andando burrisimo me esta andando burrisimo ahhhhhh ahhh esta perca es la ananza de Nicolás me esta andando Se hacha la que amigo Bueno marica, nos vamos para la casa de grande beck Me están dando pero durísimo Bueno Vamos para la casa de grande beck La casa de grande beck La casa de grande beck explotaron las minas Ey yo tengo el key verdad o fuck Llega Llega Yo lo puedo abrir Vamos a marir para mi ave No puedo abrir Ahí vi 2 nadie en la casa Como hermano Llega Ah 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 Los dokes? Nooo Parcel 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 Tiene la casa de grande beck Tiene la casa de grande beck Me trae todo marico No, no lo puedo romper No lo puedo romper No lo puedo abrir No lo puedo abrir Tiene la casa de grande beck Es que no lo puedo abrir Opa, vamos, vamos 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 Voy Voy por malo No te piero, no te piero, no te piero. A ver, me pongo a ver, me pongo. Ah, es lo que voy a hacer. ios, ios esto es la puerta, esto es la puerta. S, matar por ahí. ¡Bom! ¡Esto es el terror matado! ¡Es como me los cojí, no joder! ¡Y Silvio está ahí para hacer que no se puse! ¡Hay uno aquí, mira! ¡Solito! ¡Precisionado strike missed! ¡Solito! ¡No, no, no! ¡Solo, no! ¡Solo, no, no! ¡Aquí vamos a subir! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Está cabrón, cabrón! ¡Vamos allá! ¡Ya pongo hasta el...! ¡Yo soy de bodyguard! ¡Arita, qué nivel, weón! ¡Mucho nivel! ¡De bodyguard! ¡No! ¡Me queda pero bodyguard, weón! ¡Yo muero por la causa! ¡Igual que los avistas! ¡Bueno, mi puta! ¡Aquí están! ¡Relocaating the site, sir! ¡Traéguenmelo a todos! ¡No, enemy heads on that route! ¡Bring me santa! ¡Loud out drop, edit your watch! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos allá! ¡Comprando ahí a una, mamá, mamá, mamá! ¡Sombrá a una, mamá! ¡Bring me! ¡Habbar a comprar yo, y vi ahí, y van a... ¡Vamos allá! ¡Cómbrelo, cómbrelo, cómbrelo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, sapo! ¡Vamos allá, sapo! ¡Ya ya está! ¡Vamos allá, fermillo! ¡Bueno! ¡That mierda! ¡Qué ertiera! ¡Ah no! ¡Pero allá! Trai disability locked con la Jeta esperando la Jeta making Follow me You're the man que es la nive De hasol flanda Wow Murder Me della gente Not sure Try me Try me Try me Try me Ojalá Posto se está muerto. Parece que haremos todo el scaseo. ¡Buenos! 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 Bueno se anda muerto, baby. ¡Buenos! 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 ¿Lo! ¡No estaizada! ¡Oh no! No pude ni matar a uno Si? Como que mueras de... Porro mata Pero lo dejas matar a uno Hágase este Que yo lo mato Hágase este Hágase este Hágase este Hágase este Hágase este Hágase esta Absistión Es era OFTES Thiago Hágase este Hágase F Xin Fina Un Ha Hágase wik no te queda leo yo quiero jugar con mi amigo shelby y de tu a tu de tu a tu con mi amigo shelby